La casa de Santa, pues que ya tenemos bastantes años haciendo actividades adornando mi casa y haciendo actividades para ayudar a niños de la periferia. Todo empezó por un gusto, o sea, las luces. A mí me fascinan las luces, los adornos, todo eso. Pero empezó la gente que quería que cobrara porque eran muchas, les ponemos a Santa y cositas así. Pero yo les digo que no, yo no lo hago con ese fin de cobrar porque se me haría como que ya es algo, un negocio. Yo lo hago porque me gusta, porque me fascina todo esto de la Navidad. Y se me ocurrió la idea de un día decirles, pues que si querían ayudar, pues ayudemos a gente que lo necesita, ya sea con un juguete nuevo o usado, pero en buenas condiciones. Y hablemos un poquito del proyecto que se ha visto cancelado prácticamente por la enfermedad, por el COVID-19. Y también pues tengo conocimiento que usted enfermó junto con algunos miembros de su familia. Platíqueme brevemente cómo fue este impacto, cómo fue la decisión de cancelar este proyecto, de ya no adornar tu casa. Pues es algo muy triste, demasiado triste porque pues todavía hasta ahorita no me la creo que todavía a mi casa la mire y tan triste, apagada. Este, dije, no voy a, tomamos la decisión por lo mismo porque como está ahorita todo esto de la pandemia, todo lo que da y como aquí se junta es bastante gente. A veces que ni siquiera tú puedes andar en el patio de tu casa. Muchos decían, no, que nomás pasen los carros y miren, pero yo sé que no entendemos, la gente no hacemos caso y, y pues va a haber mucho, mucho contagio y, y creo que tomé una buena decisión porque, este, aunque hubiera querido, no hubiera podido. Yo, sí, mi hijo fue el primero, el que, el que se enfermó primero y se miró bastante delicado. Luego seguí yo y luego mi esposo, hasta ahorita es el convalesciente también. Pensamos, como todos, yo creo en un principio que a nosotros no nos iba a dar, pero sí. Y pues decirles a todos que no hay que perder la esperanza, no hay que perder la esperanza. Primeramente a Dios el otro año nos miraremos con Casa de Santa y les prometo ponerles todavía más luces, más adornos. Si Dios nos presta la vida, que esperemos que sí y pues que la esperanza nunca muera. Nunca, nunca muera. Si nos ponemos en manos de Dios vamos a estar bien todos.